Gracias. 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 Buenos días, profe. Qué pena. Es que no tengo audio. No escucho. Gracias. 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 Bueno, buenos días. La pregunta es Laura Aguilar. Laura Nicol. Jamie Barrios. Juan Nicolás. ¿Elizabeth? María Dayana, Paula Andrea Benavides, Mariana Fuitano, Daisy Carrillo, Sofía Díaz, Mariana Fuitano, Sir Eves, Mariana Cristina de Rua, Mariana Fuitano, Daisy Carrillo, la Pintana de Rua, 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 Juliana Gármica. Sara Gómez. Lady Gómez. Catherine Gómez. Salomé González. Tatiana Hernández. María Joaquín. Gabriela Lara. María Sarruzano. Juan Ramírez Mancera. Erika Manosalva. Claudia Martínez. Carlos Andrés Martínez. José Antonio Benítez. José Antonio Benítez. Santiago Méndez. Gabriela Moncada. Diana Muñoz. Castellín Murillo Juan Sebastián Juan Sebastián Raúl Peña Lorena Pérez David Prieto Marbey Estefany Lángel ¿Qué pena es que hasta ahorita tengo audio Pérez Díaz Ángel Lorena Más información www.media.org ¿Qué la woulda de la calle? 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 Gracias. 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 Sí, ¿no? Hay empresas que lo manejan de una manera mixta, ¿no? Que tienen la idea de generar ese reclutamiento tanto interno como externo. Esto es totalmente autónomo en cada empresa. ¿Qué es lo más importante para comenzar el reclutamiento? Tener claro que lo que tenemos que seleccionar. ¿A quién? ¿A qué cargo? ¿A qué requerimientos en cuanto a conocimiento, personalidad, habilidades, estresas, capacidades que le va a tener la persona, ¿no? Bueno, cuando nosotros ya tenemos como la posibilidad de, y hemos atraído a toda esta gente que vamos a tratar de poner en el proceso de selección, comenzamos precisamente pues como la recopilación de toda esa información para poder elegir a la persona más idónea en el puesto de trabajo. Lo que pretendemos como, 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 como proceso de selección o como un área de talento humano es precisamente que ocupemos en ese puesto de trabajo a la persona más idónea. O sea, es importantísimo que nosotros nos ponemos el tiempo para poder hacer esa excelente elección. Si nosotros no hacemos bien en ese proceso de selección, vamos a tener un gran dolor de carácter. Miren todo lo que abarca el proceso de selección. Bueno, digamos que esto es lo que se coloca como en los procesos organizacionales, lo que se debe hacer colocándola bastante, que es obviamente lo más relevante, haciendo la requisición. Requisición. ¿Quién hace la requisición? ¿Quién hace la requisición? ¿Qué es? ¿Qué hace la requisición? Perdón. ¿Quién hace la requisición? En el departamento. En el departamento. En el departamento que solicita ocuparениcas. Entonces, hay una persona que necesitamos en el área de mercadeo, o en el área de contabilidad, o en el área de personal, o en el área política, o en el área comercial. entonces el gerente o el supervisor de cada una de estas áreas lo que hace es diciendo al talento humano necesito que le ubique en el menor tiempo posible a una persona para ocupar el cargo del pecho entonces eso llega a talento humano y talento humano tiene que ponerse a buscar candidatos ok para poder buscar candidatos lo que tiene que devolverse es a mirar cuál es el perfil que está estipulado y guardado en el sistema si están pidiendo una persona jurídica pues vamos a mirar el perfil del abogado jurídico qué características qué conocimientos entonces lo que hacemos es comenzar la negociación pero a partir de ese perfil ya sabemos la perspectiva de edición interna o externa el regulamiento de las hojas de vida los candidatos la revisión de las hojas de vida pero tendríamos que estar ayer y empezamos la entrevista con recursos humanos este tema de la entrevista es algo que nosotros como psicólogos debemos de tener mucho cuidado porque hay ciertas ciertas errores que cometemos nosotros cuando hacemos los procesos de entrevistas ustedes me podrían decir ¿cuál creen ustedes que sean los errores cuando se hacen las entrevistas por parte de psicología o psicólogos? ¿cuál creen ustedes que podamos sentir como en el momento se les está dando la probabilidad de emisión a un empleado porque quizás no está preparado que se les está dando la probabilidad de emisión o la opción a la presa de que sí tenemos un vacante de cual quizás personas con votantes no es el momento estamos hablando del momento de la entrevista el momento de la entrevista entendiendo la entrevista como esa entre esta comunicación cara a cara que tiene el psicólogo con el candidato eso es lo que tenemos que tener claro la entrevista puede ser individual o puede ser grupal señor interrumpirla interrumpirla ah ok si bueno son errores que cometen también señorita puede ser que se lleve una mala imagen el primer concepto que tenga una mala imagen entonces no digamos que no tener en cuenta eso ya ok si no va a dar un juicio a priori respecto a eso señorita no no verificar la información que nos está dando si es veraz ok si aunque eso en la entrevista no sería eso no sería ni todavía porque yo hago esto como mirar un poco en la verificación de referencia o verificación de la de los empleos anteriores que tenía la persona quiero que saquen su celular y pregúntenle a Dios Google lo siguiente pregúntenle errores comunes del entrevistador errores comunes comunes perdón del entrevistador búsquenlas a ver qué encuentran ustedes que son las que ustedes mencionaron pero vamos a mirar algunas otras que de pronto son importantes identificarlas por eso es cuidado ser impuntual no ir separado no podemos ver críticos criticar empleos anteriores no dejar hablar no dejar inseribilidad ser demasiado cercano cercano ven son varias varios aspectos que realmente se deben de poner en cuenta uno como psicólogo o como entrevistador uno debe tener una entrevista ya planeada una entrevista ya organizada yo no puedo llegar a preguntar cosas que no tienen nada que ver con el cargo ni con lo que necesitamos preguntar cuando sucede eso cuando yo llego como tú decías tarde yo comenzaba las entrevistas a las 9 de la mañana y llegué como a las 9 y 45 entonces eso hace que yo llegue totalmente desplazado angustiado hasta la hora de lo que hago es como tengo que cumplir la meta como entrevistador entonces empiezo a preguntar de una manera muy inadecuada por lo general los entrevistadores cuando tienen una jornada de entrevistas empiezan con toda la buena disposición con todo el ánimo pero cuando ya está avanzado el día y luego el almuerzo llega esa morra del sueño entonces empezamos a quedarnos dormidos o sea en las horas de la tarde pienso yo que debería existir otro entrevistador porque el agotamiento hace que entonces yo tampoco sepa qué preguntar o pregunte cosas que no tienen sentido entonces ahí estaríamos hablando de que posiblemente es un error también cuando estamos agotados el entrevistador también tiene que haber dormido bien tiene que haber acostado de una manera muy juiciosa temprano para llegar temprano y generar todo el buen proceso de entrevista señor si me llegas a preguntar algo algo que leí es que me también era interrogar en lugar de compensar de compensar según una ropa sí aparte que lo hace de una manera muy castigadora muy punitiva con respecto a lo que a lo que pero usted si cree tener las características necesarias para eso lo que yo hago es intimidar aunque hay unas entrevistas que tienen que ver con las competencias hay unas entrevistas que son muy arrogadoras son entrevistas que de verdad colocan al entrevistado o tiene la fortaleza tiene el carácter para manejar eso o se vuelve un y eso lo hace precisamente cuando el carno amerita que la persona tenga esa tolerancia tenga esa fortaleza y su carácter y que no se deje manipular porque llegan unos usuarios y vuelven un ocho entonces cuando yo no tengo ese carácter entonces yo me bloqueo me empiezo a firmar con muchos ceros a la derecha y entonces eso es un dolor de cabeza para la empresa entonces el cargo que vamos a ocupar es un cargo de alta presión entonces necesitamos una persona que sea muy tila que esté muy dinámica y que no se deje manipular tiene que ver con eso de cómo la persona debe estar preparada para eso señorita dice acá sesgos inconscientes que se trata de asimilar a los candidatos por su apariencia origen edad o cualquier otro factor no relacionado con sus habilidades y experiencia y experiencia es un error grave y discriminatorio sí claro porque las personas cuando llegan a ser bien como medio inadecuados lo que hace la gente es en ese sentido hay algo que se llama el centro de atribución o el error de atribución el error de atribución lo que nos quiere decir es que la persona por el color de la piel o por el género o porque es de la costa o porque es pastuso o lo que sea es mujer o porque tiene ciertas limitaciones entonces ya consideramos que no va a tener la capacidad para responder y desempeñarse adecuadamente ese es el centro de atribución si de pronto la persona tiene una una mancha en la solapa del saco entonces ahí se coge el entrevistador y considera que si eso es el centro de presentación personal ¿cómo será el centro de desempeño de la obra? esos son centros de atribución cuando el entrevistador se deja vislumbrar por la belleza femenina hay mujeres que se han con los textos pero realmente profundos sí sí claro por eso por eso es importante que la persona por eso es importante que la persona tenga la certeza de que no me voy a dar manipulado por eso o se van con una milifalda que parece mufana entonces realmente entonces realmente es algo que lo que hace es distraer al entrevistador ¿sí? eh si de pronto yo tuve una experiencia negativa con un candidato que es de la costa entonces de aquí en adelante yo voy a sobregenerar a sobregenerar de que todos los candidatos son así de de guache ¿no? entonces son las entrevistas realmente lo que hacemos nosotros es de primera mano fíjense ustedes de que hay dos momentos de entrevista en este filtro porque aquí ya tenemos que tener un filtro entrevista y acá volvemos nosotros a tener una nueva entrevista pero cuando ya llega acá es porque la persona ha avanzado de una manera muy viciosa en el proceso ¿sí? aplicación de las pruebas psicológicas y psicotécnicas ¿sí? pero ¿qué es lo que te pide si aquí no tomar votos como de la entrevista o sea como que confiere la memoria y eso ya se refiere a que es importante que no sé la información que es para la información que parece útil o no tomar votos directamente a mí me parece que eso no es tomar votos ¿no? pues estoy teniendo una entrevista con 15 candidatos 20 candidatos o más entonces si me voy a confiar en enamoridad ¿quién fue quien me dijo la respuesta correcta? el señor de 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 no sé no sé qué lo tiene ahí entonces es mejor que yo tenga como como unas como unas estrategias eh eh mnemotécnicas que en donde yo voy a solicitar en la hoja de la de la entrevista porque yo tengo que tener una entrevista entrevista estructurada o semiestructurada entonces yo lo que hago es preguntar allí lo que esta persona respondió a veces uno lo que uno coloca es eh respondió bien regular o mal entonces ahí al frente yo coloco dos más que quiere decir que respondió excelente si yo si coloco un solo más que respondió bien si respondió más o menos entonces más o menos si respondió mal entonces el que coloca negativo y si respondió muy mal pues negativo eso depende de cada quien de como quiera manejar ese tipo de estrategias ¿sí? ¿Una pregunta? ¿Quién se acerca de cómo se pueden tomar notas? ¿No se debería cómo se tiene para que ha estado así? Eh sí de hecho yo lo tendría que hacer antes de comenzar la entrevista se va a hacer grabado en este proceso porque esto es cuestión de cuestiones de seguridad de calidad entonces usted lo autoriza si la persona dice sí pues ya si no pues no ¿sí? ¿Bien? Y la aplicación de las pruebas psicológicas que eran lo que yo les comentaba en días pasados nosotros tenemos que aplicar pruebas psicológicas para poder determinar factores de personalidad ¿sí? factores con respecto a la capacidad intelectual factores con respecto a la organización a a la actividad manual a la actividad visual a la audiencia visual entonces lo que yo necesito gracias eso es lo que yo necesito como aplicar las pruebas psicológicas que era lo que hablábamos ayer de las pruebas proyectivas o las pruebas de personalidad que son cuestionarios que me parece que son mucho más adecuados que las pruebas proyectivas las pruebas proyectivas desde mi punto de vista son mucho más específicas dígame una pregunta si con la entrevista también va de la manera de consentimiento informado porque acá teníamos que aplicar consentimiento informado que no son menores de edad no estoy concluida con el tema porque en la situación que hemos pasado tuvimos que haber informado o digamos cuando se reclamaba una medicina cuando yo pero cuando estamos así de frente no pero si nosotros tenemos que cumplir con ciertos requisitos de normatividad en cuanto a el sistema de gestión de calidad pues entonces si de pronto se tendría que hacer un formato un documento en donde se le dice al candidato a la persona cómo va a ser el proceso que es lo que vamos a preguntar de hecho hay entrevistas en donde se indaga por ejemplo con quién vive la persona las entrevistas ayudan muchísimo a también hacer los filtros y eso depende mucho de la cultura organizacional de cada empresa se los voy a a explicar por ejemplo la universidad de la sabana ellos tienen una característica que son de los y todo lo relacionado con ellos está relacionado con esa parte religiosa esa parte espiritual para ellos el hecho de que yo me vaya a presentar a una entrevista o yo tengo que ser soltero o tengo que ser casado pero yo no puedo vivir en unión o yo no puedo ser padre soltero o madre soltero si a mí me me citan a entrevista y me dicen ¿usted con quién vive? ah no con mi señora ¿usted es casado? no yo vivo en mi estado ¿sí? si no yo vivo con mi hijo yo soy padre soltero ah bueno no me van a decir que no continúen el proceso pero eso ya hace que yo no siga en el proceso ¿sí? porque para ellos es importante o que usted esté soltero o soltera mi hijo o esté casado por la iglesia ¿sí? o sea esa es la condición por eso es que se habla de que hay procesos que están muy asociados a la cultura organizacional que esto lo vamos a ver después cuando hablamos del tema central de la cultura organizacional ¿sí? pero entonces en la entrevista yo ya estoy determinando si esta persona continuó ¿no? dentro de la cultura organizacional está una idea muy clara que es lo que queremos hacer con nuestra organización y las personas que ingresan a la organización deben de tener esas características importantes reconocidas para que no vayan a violar los valores lo moral de lo que plantea la cultura organizacional en este caso de la universidad lo que pasa es que sí podría entenderse como algo de no inclusión como discriminación pero pero por eso digo que yo no voy a decir que suficientemente porque eres madre sorpresa no de alguna otra manera se busca otra respuesta ¿no? pero eso es autonomía de la mujer eso es autonomía nunca se va a decir que fue rechazada bueno no lo hacen todas las personas o sea debería ser debería debería ser hay algo que se llama el ausoxin no perdón el ausoxin es una esperanza el positivo el ausoxin eso lo utilizan algunas empresas no todas ¿sí? con respecto a que vamos a a a decir a la persona que no continúa en el proceso o que ya es un trabajador con nosotros pero no va a continuar con nosotros ¿qué es lo que hacen las empresas así de fácil chévere te paso la carta en ácido y ya exactamente entonces simplemente esta es su carta de estudio ya su liquidación y ya claro no sale como en el riesgo porque ya ven lo que voy a hacer en el outpressment lo que hace la empresa es preparar a la persona y se le hace una entrevista en donde se le dice mire sus fortalezas que usted tuvo en el proceso de selección fueron estas manténgalas o mejorenlas todavía más ¿sí? y las debilidades que nosotros leíamos a usted fueron estas entonces nosotros como empresa creamos una charla un seminario para fortalecer eso obviamente eso es tiempo y dinero pero hay empresas que lo hacen hay empresas que dentro de su cultura organizacional que ese tema es un grito se preocupan por los trabajadores o se preocupan por los candidatos pero lo que hacen normalmente las empresas es la frase típica que le dicen en el proceso de entrevista no nos llaman nosotros nos conversaremos con ustedes dependientes ¿sí? esa es la frase mortal o la elaboración mortal me dicen a uno cuando uno se queda pero lo que hace la empresa es precisamente utilizar digamos para la gente que está que va a ser retirada de la empresa a veces uno sabe que esa persona necesita del trabajo entonces yo lo que hago como la empresa que estaba en tica pero que lo tengo que retirar de la nómina yo hago una carta de presentación como cliente le digo lleve esa carta a tal empresa en donde yo sé que está buscando un personal con sus características es una carta de recomendación de presentación que ve y yo llamo a la persona mira ya me voy a mandar a un granito de tal para que una carta es buen trabajador hay que fortalecerle estas cosas pero es un excelente trabajador en cierta sala es una manera muy bonita de ser un poco paternalista a vivir en tres años la entrevista de ingreso es lo de los precios la entrevista de ingreso porque ahora hay empresas que a veces se visitan en esta vida si, si, claro si, correcto ese precios se utiliza cuando nosotros queremos desistir de alguien de nuestra nómina laboral ¿sí? es el ¿listo? ok entonces acabamos nosotros con ese proceso verificación de referencias ¿cuál es el eterno dilema de la verificación de referencias? que no puede uno hablar mal del trabajador o sea yo tuve un problema grandísimo con el trabajador que se fue y yo soy el que es inmediato y entonces yo voy a a poder hablar más de él ¿sí? pues obviamente yo tengo que estar también muy con eso es decir las cosas positivas que él presentó durante su cargo las relaciones con su gente inmediata las relaciones con sus compañeros y lo negativo ¿sí? pero yo no puedo dejarlo por el piso y hablar muy mal de todo el tiempo que estamos con nosotros porque yo no creo que tampoco sea así tengo que ser totalmente neutral muy objetivo y no respeto sobre la persona estamos hablando de alguien y si yo soy una persona malosa una persona que realmente no tiene respeto por las por sus congéneres entonces lo que hace es denigrar de una cosa ¿sí? y eso es demandable obviamente simplemente lo de que el organismo de Estado habló muy mal de mí yo les tengo una demanda por por estar hablando más de mí puede que sea cierto pero no tenemos que estarlo en sila ¿sí? Entonces todo ese proceso que hablamos del proceso de decisión cuando ya en esta entrevista con el inmediato ya estamos hablando de que este gerente del área que me va a entrevistar es el gerente que está conociéndome ya se está hablando un poco de la parte salarial ya se está hablando un poco de las condiciones de trabajo ¿por qué? porque en esta entrevista por ahora se está conociendo la persona se está teniendo la verificación de referencias y aquí ya se pasa este texto ¿ok? en todos estos procesos se tienen que están dando el informe de cómo va la persona o los candidatos en el proceso le llegan acá esos informes y después de que ha terminado la entrevista con el jefe inmediato se reúne todo el área del carrito humano encargada de la selección para poder empezar a tomar decisiones de temas se seleccionó la persona que acuérdense los elegibles con reserva los no elegibles y los elegibles ¿no? entonces pasamos a una visita domiciliaria y estudio de seguridad ¿cómo se imaginan ustedes esa visita domiciliaria y esos estudios de seguridad? Dime experiencias es solamente una parte del proceso de selección tú has tenido la oportunidad de las pruebas psicológicas has tenido un contacto directo con las personas has revisado la hoja de vida ¿cierto? entonces habría que mirar si esta persona en ese trabajo en donde dieron malas referencias que ha pasado por los otros trabajos que ha tenido ¿ok? hay que mirar si esa persona ha estado entrando y saliendo de experiencia eso también es un indicador en donde dice la persona realmente como que puede tener inestabilidad en la hoja por alguna razón pero si es una persona que le ha durado mucho tiempo en una empresa quiere decir que tiene esa estabilidad y que seguramente tiene cosas muy impositivas ¿ok? entonces yo tomo un tiempo y vuelvo y marco para volver a tener referencias de esa persona ¿ok? a ver que me dice la otra persona entonces no me contesta siempre lo mismo es como para no quitarle la oportunidad porque tenemos que esa persona en las pruebas psicológicas sacó muy impositivas ¿ok? en la entrevista la fue muy bien ¿ok? pero esa verificación de referencias hay que tener muy en cuenta lo que he conocido de este programa después de haber hecho todo eso le llaman y le avisan que terminó el día para ir a la casa pero eso no se lo cumplen eso no eso le llegan de sorpresa porque si su bolsa se prepara organiza todo mete todo debajo de la sombra pues si le dicen a nosotros entre tal semana entre tal día y tal día vamos a ir a visitar ¿sí? pero lo más importante es de que yo como como la encargada la persona de seguridad lo que yo voy a salir alrededor de la casa de este vecino de este candidato y entonces yo entro a la tienda del barrio y pregunto ¿usted conoce a tal persona? ¿él vive en tal casa? ¿la ha visto? ¿qué me puede decir de él? de ella es una persona que llega a borrarse a la casa a las noches usted ve que hace tiene problemas permanentemente hace rumbas los fines de semana saca el arma y dispara ¿qué es lo que usted conoce de esa persona? por eso estamos hablando de estudio de seguridad ¿sí? porque hay empresas que tienen una gran información como son las fuerzas militares como el Ecopestrol como el Apuro Calle como el Ecopestrol que realmente necesitan tener muy claro los estudios de seguridad ¿sí? y eso hace que yo conozca el contexto donde el candidato vive para poder generar digamos un muy buen estudio de seguridad ¿sí? y pregunto en nuestra parte no solamente en una sola tienda sino también los vecinos entonces ellos me dirán si es una persona honorable es una persona familia no tenemos problemas un buen vecino me colabora me colabora con mi esposa me colabora me colabora me colabora me colabora los estudios de la zona como una digamos play de que un cambio de vida y me colabora que ellos se leen y me hicieron ir a los dos fui a la corta y a Medellín y tomé la foto y fui a mi casa y tomé la foto de parqueadero la otra entrada entre la torre y la torre de la puerta y que las cosas que estuvieron ahí fueran mías me tocó tomar fotos en la sala en la habitación en el baño y todo de qué tan grande es la frente que tan todo que tan tan la liga me estudió para la liga de qué colombiana con los canos ah la liga de fútbol pero si me meto a mi hermano también mi hermano con mi hijo todo 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 después de que me hicieron la seguridad y ya pasan la cintura de seguridad enviaron a una persona a mi casa que le tenían que recibir y tomarme la foto con la misma persona en la casa que yo me los votos y esa fue la primera que me hicieron sí ahí va y la volviendo la dejamos la primera que me hizo eso todo ok listo entonces examen médico ingreso ¿cómo haces el examen médico ingreso? eso ya lo hemos pensado también ¿cómo haces el examen médico ingreso? ¿cómo haces el examen médico ingreso lo que se hace es lo que se utiliza es precisamente para saber cómo yo ingreso a la salud y esto lo hacen muchísimos las ADL los riesgos profesionales porque si yo llego al trabajo de una manera muy perfecta a nivel de salud y con el paz saludario ya empiezo a tener perichos por estos bombillos empiezo a tener pérdida de la agudiza visual o ya tengo mandito rotador o ya tengo o sea esto que yo tengo hoy día en la empresa lo adquirí en la empresa hoy ya venía por eso y eso es un dato importante del médico laboral ¿sí? el médico laboral por eso es que se hace ese examen médico de ingreso porque el médico va a decir la persona llegó con el problema de rodilla ¿sí? y si el trabajo tiene que ver con estar de pie todo el tiempo entonces esta persona se nos va a enfermar y va a estar pidiendo muchas incapacidades y tal médica si eso no lo sirve entonces se pasa el concepto médico en donde se le dice las recomendaciones que va a tener este trabajador para su propio trabajo ¿sí? entonces hay que decir usted puede usted tiene que estar sentado de pie caminando o sea no se puede estar de pie todo el tiempo no se puede estar sentado todo el tiempo ¿sí? entonces para eso se hace el examen de los ingresos porque en la medida que lo hacen de esa manera la empresa se ahorra mucho dinero porque si no lo hacen le puedo alegar a la empresa que esto que a mí me dio lo activía acá en el trabajo ¿y cómo se lo compró Julio? que no es así pues con el examen de ingresos entonces yo voy a ir al médico y ahora necesito la la historia clínica pero lo necesito hacer bajo un formato en donde voy a violar el secreto profesional del médico eso no se puede estar divulgando tampoco necesito que me de la historia clínica y el concepto del médico y allá va a aparecer todo lo que se le aplicó con los resultados con la parte visual si entró si es una mujer si entró en embarazo todas esas pruebas son las que se deben aplicar para poder saber cómo ingresa la persona para entrar con los de cabeza más grande entonces se le solicita la documentación se le hace una aplicación a todos los que tienen los programas de seguridad hay digamos el examen el examen ¿cómo ocurre lo cual para hacer depender depender porque en la policía hay empresas que también se rechazan por eso entonces es como depende de las enfermedades porque digamos es muy loco pero la policía se rechazan por qué plan y tú vas a decir como por qué pero si digamos alguna enfermedad mínima también y te piden tu historia clínica y te digamos ¿cuál es la cabeza o no? ¿cuál es la pregunta? ¿cuál es la documentación? Sí depende mucho de la empresa ¿no? ¿qué trato realmente tienen la idea de la institución que la pregunta no para obviamente por lo general no la acepta Gracias. 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 No debería comenzar un proceso de selección para un puesto comercial sembrando de obviedad de su primera frase. Me hace parada en la puerta como un pasmarote. Imagino que puede pasar y sentarse y hacerlo mejor. Sí, claro. Aunque ya lo habrán examinado, le traigo una copia de mi currículum. Si no le molesta. De acuerdo. Yo no hago las preselecciones de candidatos en esta empresa. Vamos a ver, Silvia, dígame, ¿para qué ha venido ella aquí? Como ya le he dicho, he venido porque me han... Quiero decir, estoy aquí para demostrarle a usted que soy la mejor opción para cubrir esta oferta de trabajo. ¿Solo a mí? No va a ser suficiente. A usted y a toda la empresa, quería decir. Como puede ver mi currículum, tengo formación en comercio y marketing, experiencia en ventas y además una gran capacidad... Ya, ya, ya. Vuelve usted a las frases hechas. Debería esforzarse más para impresionar a un seleccionador. Le falta impacto. Mire, aquí necesitan a una persona que sepa vender sus productos. Y yo soy la persona adecuada. De acuerdo, véndame algo, lo que sea, ahora, ya. Mire, ¿qué le parece una escapadita de fin de semana en un fantástico yate por menos de lo que le costaría quedarse en la ciudad? Ideal para impresionar a su mujer, disfrutar de la tranquilidad del mar y reforzar los sentimientos que les unen. Aproveche esta oportunidad que le brindo. Está claro que necesita unas vacaciones. No diga necesita, diga merece. Y, por cierto, soy viudo. Vaya, lo siento, no... no quería molestarle. No, tranquila, si... me resulta menos molesta de lo que esperaba. Por cierto, ¿puedo tutearla? Sí, por supuesto. No te enfades. No voy a necesitar más tu currículum. Ya he visto cómo te llamas. Imagino que sabes que para esto es puesto... ...es más adecuado realizar una entrevista de selección de personal por competencias. ¿Te viene bien responderme unas preguntas? Sí, claro. Para eso he venido. Comprobemos tu iniciativa. Cuéntame un ejemplo de alguna acción o proyecto que llevaras a cabo en tu anterior trabajo a pesar de la oposición de tu superior. Bueno, yo suelo seguir las instrucciones de mi superior. ¿Sueles? Quiero decir que... Te entiendo, porque no siempre tienen razón. ¿Verdad? A veces les falta conocer mejor la calle. Eso es. De hecho, una vez recuerdo... No, no, no hace falta que te extiendas, ya me has contestado. ¿Qué es para ti un cliente? ¿Cómo captas sus necesidades? El cliente es el pilar principal del puesto comercial. El objetivo. La diana. Y yo tengo intuición. Créame que sé cómo seducirlo para que quede entusiasmado con la propuesta que le estoy haciendo. ¿Seducirlo? ¿Alguna vez te has ofrecido sexualmente a cambio de cerrar un trato? No. ¿Estarías dispuesta a hacerlo? No. Bien, sigamos. Descríbeme la situación laboral más tensa que hayas vivido y cómo la resolviste. Bueno, hace años hacía prácticas para una cadena de tiendas de productos informáticos. Hubo un accidente en el almacén y se destrozaron varios pales de impresoras. ¿Multifunción? Tiene importancia. Sí, multifunción. El caso es que gracias a mi capacidad de negociación conseguí que la distribuidora se hiciera a cargo del coste. A pesar de que por contrato nosotros tendríamos que haber asumido todas las consecuencias. ¿Le echaste la culpa al conductor del camión? ¿Sabes si lo despidieron? Creo que sí. Bien. ¿No te importa destrozar una familia por ahorrarle unos seguros a tu empresa? No fue exactamente así. Tal y como usted lo dice, suena horrible. Vayamos a otra cosa. Descríbeme una situación en la que te fue difícil cumplir con lo que habías prometido. Mire, yo estoy segura de que usted sabe lo que está haciendo. ¿Pero de verdad cree que estas preguntas le van a llevar a saber si soy la persona adecuada para el puesto? Podemos hablar de mi formación, como ya le he dicho, y de mi experiencia. Audaz apreciación, Silvia. Pero te lo voy a explicar otra vez. No me interesa tanto lo que has hecho como lo que eres capaz de hacer. Entrevista por competencia, ya te lo he dicho. Y ahora, si no te parece impertinente, contesta mi pregunta, por favor. Perdone, ¿me la podría repetir? Olvídala, Silvia, no importa. Pero dime, ¿te cuesta concentrarte en las cosas que haces? No. Es solo que estoy un poco nerviosa. No estoy acostumbrada a entrevistas tan arrolladoras. Eres candidata a un puesto comercial, es duro. No puedes soportar la presión. Te vienes abajo ante la menor adversidad. Soy una mujer fuerte. Pues demuéstralo, coño. Silvia, por favor, intenta atenderme. Describe una situación donde un aspecto personal haya influido en tu rendimiento profesional. No. Mi vida personal nunca ha influido en mi rendimiento profesional. De hecho, mi marido y yo siempre... ¿Estás casada? Sí, contraje matrimonio hace unos meses. Y además recién casada, qué bien. ¿Y qué ha sucedido? No, no me lo digas. Él tenía un buen trabajo y lo ha perdido. Maldita crisis. Y tú, sí, buscabas empleo, pero sin mucha dedicación. Y ahora parece que las deudas aprietan. Eso sí. Una boda por todo lo alto y, por supuesto, un buen viaje al Caribe, ¿no? A la Riviera Maya. De acuerdo. Entendamos que tienes cierta necesidad, pero... ¿Has pensado en lo que la empresa necesita? ¿Y qué puede esperar esta organización de ti? ¿Que en cuanto hayas cogido algo de rodaje en el puesto te embaraces y disfrutes de una larga baja? Porque querrís tener hijos, ¿no? Tener hijos es bonito para una pareja recién casada. Pero a veces hay que sacrificar algunas cosas para poder conseguir otras. Espera, espera. Y se brilló en los ojos. Tú ya estás embarazada, ¿no es así? ¿No es así? Sí, estoy embarazada. Muy bonito. Así que querías engañar a la empresa. No, puedo trabajar, lo juro, puedo trabajar. Llevo mucho tiempo en desempleo y la hipoteca nos está ahogando. Vamos a perderlo todo. Créame, es importante para mí. Importante para ti. ¿Cómo de importante, Silvia? ¿Qué estarías dispuesta a hacer por conseguir este trabajo? Dime, ¿qué estarías dispuesta a hacer? ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son tus prioridades, Silvia? Necesito el trabajo. Eres joven todavía. ¿Cuáles son tus prioridades? Dime, ¿qué estarías dispuesta a hacer para conseguir este trabajo? ¡Lo que sea! Estaría dispuesta a hacer lo que sea. ¡Lo que sea! ¿Estás segura? ¡Lo que sea! ¡Lo que sea! ¡Lo que sea! ¡Lo que sea! Pues, Silvia, sí. ¿Cuál es el trabajo? Escuchame. Eh, pues, ahí ya estamos hablando de un trolado. Como así, todo el sueldo. No significa para la más mínima cosa de ahí. Y le dice, como, eh, hola. Y para sacar orden. Pero... Muy bailando. Eh, pues, igualmente, nosotros nos ponemos el cargo que ella va a escuchar, ¿no? No necesita que... Ni la mitad de cómo se está comportando ahí. O sea... Ella no va a ser, no sé, directora de alguna cosa. Sí, es súper importante. Es súper importante. Y en las habilidades que refería, claro, pues, vamos a... Ya, todos los demás. Por los demás. No sé si de pronto el entrevistador estaba mirando cómo actúa ella bajo presión. Sí, claro. Seguramente por el que se habla de entrevista por consulta. Por consulta. Por consulta. Por consulta. Es bastante... Muy traumático el hombre, ¿no? Para cantar. ¿Eso no se puede denunciar? O sea, digamos, si lo someten a la entrevista, ¿cómo está? ¿No se puede denunciar? ¿No se puede denunciar? ¿No se puede denunciar? ¿No se puede denunciar? Para decirnos qué tan preparado está para afrontar una situación de estas. ¿Queremos? Sí, sí. Pero veremos en qué termina... No. 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 Son ustedes los dos últimos candidatos en nuestro proceso de selección. Yo personalmente quería realizar esta entrevista conjunta para contrastar sus perfiles. Ya saben, experiencia versus formación, el eterno dilema. Disculpe, señorita, ¿se encuentra usted bien? Bueno, sí, no se preocupe. Bueno, bien, entonces ustedes son Ángel Roncal y Silvia Ortuño. ¿Silvia Ortuño? ¿No serás la hija de José María? Sí, ¿lo conoce? Naturalmente, es mi fisioterapeuta. Ha hecho milagros con sus manos. Afortunadamente hace mucho que no tengo que ir a su consulta. Pero en cada sesión me habla de ti. No sabía que estabas buscando trabajo. ¿Él sabe que has venido a nuestra empresa? Es que hombre, tan discreto, ¿por qué no me ha dicho nada? Disculpe, parece que la situación ha cambiado. Siento haberle hecho venir para nada. Yo misma guardaré su currículum para una próxima ocasión. Lo siento, de verdad. Lo siento. Gracias. 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 What's your management style? Passionate. Passion. Passion. And what's your biggest weakness? Being stubborn. Stubborn. Stubborn, I think. Okay, give me one reason why I should hire you. Because sports is my passion. I'm really passionate about football. I really like football. When you are looking for a job or an interview, teeth are brushed. You look good. You feel good. Hi. Hello. How are you? Hi. I think some of them are out. Okay. Okay. And so you liked it when we were walking hand in hand? Um, it made me feel comfortable, yes. Oh, interesting. We'll see what happens. Thank you very much for your time, I suppose. Okay. Thank you very much. Yeah. All right. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Sorry, are you sure? I'm fine. I'm just, I'll get a little water in a second. Okay, you say no. Stay with me. If we're talking about money, how much money do you think you would like to have? What position? Uh... First time this happened, we said a disco. A disco day? Fire and passion or cold and calculated? Uh... I would say cold and calculated because... Wrong answer. Fire and passion. Other people get infected by my enthusiasm. You think I'm getting infected right now? We need to go. Come, Simon. Mr. Ross. Please. Come on. We need to get going. Missing answer. Can you help us, please? Sir, can you help us? Please. There is a fire or something. We have a gap here. Sir. Take this one. Hold your weight back. Okay, he's okay. Okay. Hold your weight back. Hold your weight back. Hold your weight back. Yeah, I have a hand. See you later. You'll walk up. I was like, die to me. Well, I had to say to her. I just want to go. Very soon. I would love it. I'm not a cookie. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Relaxation session 32. Shake off your nervous energy and think about your special place of calm and let all anxiety waste away. Reach out now and touch something in your special place. Breathe in positivity and breathe out all that nasty anxiety. Feel alive and touch it and touch it and breathe again. Hi. Mr. Howe is it? Um, yes. Great. I'm James. Please come with me for your interview. Thank you. Good morning. ¿Qué? Después de ti ¿Qué? ¡Suscríbete! ¿Estás seguro? ¿Qué es bueno? ¡Coco es bueno! ¡Suscríbete! 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 Ah, sí. ¿Estás gustando los Star Wars? ¿Vale? ¿Para? No mucho. ¿Qué tal por Voldemort? ¡Me encanta! Harry Potter es muerto. No, no, no. Silence, shhh, stupid girl. Harry Potter es muerto. Desde este día de la mañana, tú te metes en mí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Harry Potter es muerto. ¿Y el entrevista está en aquí? Sí, correcto. Es solo que ha ido 10 horas. Great, we'll get straight into it. Isn't someone else going to be joining us? Someone going to be interviewing me? Just me. I noticed you're dressed very conservatively. It's an interview. It's a bit of colour. Okay. Thank you. I went through your resume. You're applying for a solicitor role. Yes. Why not seeing it as us yet? Sorry? See that painting? Like it? Yep. That's our original Dexter. I have few of them hanging around their joint. So, you've come from Le Monde across the road. They're a great firm. What made you want to change? I didn't think the direction of the company was somewhere I wanted to stay in the long run. I didn't think they did much for the community, they're just a money-making machine. We make a lot of money here too. But your pro bono department has an amazing reputation, particularly with startups. I don't see it. At Le Monde, they rejected a lot of great-looking not-for-profits because they only dealt with more established organisations. I like that answer. You're the first person whose answer I've liked. You do know there's a partner position going here? No, I didn't. You're the type to make it there. I can tell. I've seen so many over the years. You know how long I've been here. How long have you been here? Almost 11 years. I started when I was 16. I have a lot to learn from you. Including your taste in film. James, again? Is that his file? I need that. Poor Dexter, I'm sorry about this. No, no, no. James, you cannot keep taking files off my disk. I've been looking everywhere for this. This is not a game. You'd be glad I did take them. See that trolley? You see that, James? Yes. That is what you're supposed to do. Take around the tea and coffee and do the photocopy. And not wrong-play with my interviewees. Could we continue in my office? Um, James. You asked me before about why I left Lamont. Yes. So why did you ask me that? Because your resume said a senior associate. And you're going for a literal here. It didn't make sense. I thought you might have been fired. And what did you think of my answer when I told you? I liked it. You only need to get paid less here. So you can help people. You're not in it for the money. You are more than just money. He's the gentleman, you know. I could tell he's not trying to be a big shot. James, stop. Why this is all I'm good for. What? Come and sit here. Sit down. I want you to ask the rest of your questions. I'm very impressed with what you've written here. I-I-I want you to teach me how it's done. You mean that? The next question I had was, where do you see yourself in ten years? Well, I believe in commitment. I'd want to see myself still here, managing cases in your pro bono department. That's my goal. Uh, Mr. Joe White, is it? Yeah, that's me. Uh, James Dexter. Would you please come with me for your... ...interview? Yeah. We are after you. Mr. White. This is Thomas Howe. One of our partners should be interviewing with me today. Pleased to meet you. Likewise. Take a seat. Uh, would you like a water or coke? Water. Joe? You know how long I've been here. How long? Uh, Kevin, up to f-fifteen years. Needless to say, I know a thing or two. Mr. Thank you, David. Thank you very much. You've heard of the last three interviews. We have the first. la primera creo que tenemos claro lo que sucedió con esta entrevista por competencia la segunda fue muy interesante en la manera como candidatos desde que ingresan a la empresa no desde la oficina misma sino cuando están entrando a las instalaciones de la empresa tienen una serie de comportamientos que están siempre evaluando al candidato, desde que llegan como asumen, como responden como colaboran la actitud, la disposición la empatía la reacción de cogerse de la mano por lo general es lo que se nos sucede pero demuestra cierto tipo de cultura organizacional de la empresa Heineken es una marca de cerveza que apoya al fútbol entonces realmente es algo que que utilizan precisamente para mostrar como es que Heineken está trabajando los procesos de inclusión en la comunidad en el trabajo y como lo como le dice en el sí a la persona que me pareció superamente emocionante muy bonito igual todo eso como uno ve a la empresa como tal vez siempre no tiene mucho conocimiento de la empresa y solo fabrica todo el trabajo pues uno también dentro de eso se puede dar cuenta de los que hace el cliente o que uno puede sentirse más motivado a hacer las cosas porque hay un ambiente interesante de hecho de hecho una de las de las cosas que uno tiene que hacer como uno tiene que prepararse como candidato es indagar respecto a la empresa uno no puede llegar a la entrevista sin conocer a dónde va a ir a entrevistar ¿sí? conocer un poco la historia la visión la visión los objetivos cuáles son nuestras fortalezas porque ese tipo de preguntas se las hacen a ellos ¿qué conoce usted en la empresa? ¿qué conoce usted en nosotros? ¿cuáles son nuestras fortalezas? ¿sí? si yo digo no, la verdad no entonces eso ya es algo que no denota cierto interés en la en el sitio de trabajo sino en el trabajo en el sitio como se lo dice estamos buscando un ingreso económico ¿no? pero hay que apoyarse uno y ayudarse en esa investigación que debemos de tener con respecto a la empresa y en la última pues encontramos ese tipo de personas que realmente tienen una condición especial de síndrome de Down y que pues no es visto de manera normal que ellos hagan entrevistar ¿sí? entonces claro nosotros estamos hechos para manejar las cosas siempre de una manera muy normal muy cuadriculada como lo esperaba siempre cuando salimos de lo que normalmente debemos encontrar es cuando nos mueven el piso ¿sí? pero me parece también muy interesante toda esa manera en que nos muestran como una persona que tiene ciertas características articulares nos pueden sorprender eso uno se encuentra en las empresas todo ese tipo de gente bien muchachos mañana tenemos el el tema de hoy lo que trabajamos ayer acuérdense el artículo las preguntas acuérdense de los pensamientos distorsionados que yo les solicite que investigar y los errores del entrevistado por favor ok por favor gracias Gracias.